Las vitaminas y los suplementos nutricionales son un negocio de 13,400 millones de dólares al año. La mayoría de esas pastillas son masticadas o ingeridas. Ahora pueden ser vaporizados. Daniel Wolf Shapiro dice que estos delgados dispensadores metálicos de In-Hell Health, una compañía de biotecnología de Beverly Hills, liberan vitaminas, cafeína o melatonina vaporizadas. In-Hell Health trata de cambiar el mundo a una nueva era de inhalación funcional. Podemos construir productos inhalables alrededor de micronutrientes y compuestos beneficiosos. La compañía afirma que las vitaminas B de calidad de farmacia en forma líquida se pueden convertir en vapor conservando el valor nutritivo y pueden ser absorbidas rápidamente por el cuerpo. Contratamos a un laboratorio externo y les pedimos que realizaran una prueba para demostrar que las vitaminas líquidas evolucionaron exitosamente al estado aerosolizado. Eso significa que los compuestos, las moléculas de valor agregado, vitaminas y micronutrientes estaban presentes en el líquido y también estaban presentes en el estado de vapor. Pero, ¿es vaporizar sus vitaminas el camino a seguir? Las vitaminas están destinadas a ser realmente ingeridas y no veo una razón por la que uno quiera vaporizarlas. Por supuesto, el sentido común para ingerir sus necesidades diarias de vitaminas y minerales es ingerir alimentos nutritivos. Henry Llanos, Voz de América.